¿Qué tal amigos? Como siempre aquí les habla Denny Medrano. Y aquí en esta oración vamos a romper algunos mitos que muchos de nosotros tenemos aquí metidos en nuestra cabeza y necesitamos deshacernos de ello lo antes posible si realmente queremos alcanzar las cosas que deseamos. Para empezar, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que no hay dinero, es que la situación está mala, es que no hay trabajo, es que no voy a conseguir una pareja, es que, es que, es que, es que... y así se quedan constantemente quejándose y sintiendo pena y lástima de sí mismo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cualquier cosa que tú puedas desear ya está creada, ya está ahí fuera esperando por ti. Lo que pasa es que tú necesitas la información correcta para poder acceder hacia ello. Es decir, tú necesitas tener conocimiento y un poco de habilidad para ir tras ello. Y el conocimiento tú lo puedes adquirir a través de una charla que persista, a través de un libro que tú leas, a través de un vídeo como este que tú puedas observar, puedas tomar algunos apuntes, a través de hablar con otras personas que tienen lo que tú quieres, pero que tú realmente no lo tienes porque no has adquirido dicha información. Entonces tú, cuando tú te falte algo, ¿sabes qué? Dí, ¿sabes qué? Yo sé que quizá no tenga esto ahora, pero si yo tengo la información importante, es decir, la información necesaria, seguro que lo voy a alcanzar. Entonces, cada vez que a ti te falta algo es porque está falta de información. O quizá tenga la información, pero ¿qué pasa? No está poniendo dicha información en práctica, en acción, para alcanzar lo que realmente quieres. Así que nunca diga, no hay dinero. Dí, tú no tienes dinero. Es decir, tú no tienes la información de cómo lograr dinero. Nunca diga, pues es que no hay trabajo. No, no. Te hace falta información de cómo realmente conseguir un empleo. No, es que no hay personas buenas ahí fuera. No, lo que pasa es que tú no estás en busca de buenas personas. Es decir, no tienes el conocimiento de cómo acceder a personas que quizá te puedan ayudar a tú lograr lo que quieres. No, es que mis hijos no me escuchan. No, lo que pasa es que tú necesitas información de cómo hacer que tus hijos te escuchen para tú alcanzar lo que quieres. Entonces, todo es cuestión de ir tras la información, luego ponerla en práctica, ponerla en acción, y seguir día tras día trabajando en ello. Es decir, información, acción y continuidad. Si tú tienes la información y no la pones en práctica para tú alcanzar lo que quieres, déjame decirte, vas a estar constantemente buscando información y ahí te va a pasar toda la vida, más que leyendo, 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 leyendo y nada de resultado. Entonces, como te dije, cada vez que a ti te falta algo, es simplemente una pieza de información que le hace falta. Acción y continuidad. Eso es todo. Creo que ya está todo resumido en este video. Gracias, espero que te haya gustado. Ya sabes, déjame tu comentario, suscríbete al canal y comparte con tus amigos o amigas. Gracias, campeones. Chao, chao. Ya sabes, todo lo que tú puedes desear ya está creado, ya está ahí fuera esperándote. Ahora, busca la información de cómo realmente adquirirlo, las técnicas, las habilidades, cualquier cosa, pero ve tras eso, porque una cosa no puede saltar a la otra. Primeramente, el conocimiento. Segundo, la acción. Tercero, seguir hasta alcanzarlo. Alcanzarlo.